Ella es una de las atletas más bellas del continente, pero además es modelo, presentadora de televisión y ha concursado en certámenes de belleza. Su nombre es Lerín Franco, es lanzadora de jabalina paraguaya y en su mente solo atraviesa el anhelo de conseguir una medalla en los próximos Juegos Olímpicos. Ella es un claro ejemplo de los deportistas que han logrado sacar provecho de su físico atlético en beneficio de una carrera mediática, pero a diferencia de personalidades como David Beckham y María Sharapova, para Lerín el modelaje es un trabajo que le permite vivir y financiar su pasión por el deporte, ya que asegura que lanzando jabalina y sin apoyo gubernamental no se puede sobrevivir. Para Lerín estas serán sus terceras olimpiadas después de participar en Atenas 2004 y Pekín 2008. Ya fue dos veces campeona sudamericana, sin embargo sufrió un trago amargo los pasados Juegos Panamericanos en Guadalajara al posicionarse en la final en el decimotercer lugar. Por eso buscará la revancha en Londres 2012 para conseguir la presea que se le ha negado. El Universal